listos 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 ya ya acabó el mantenimiento estoy grabando en la mañana no no me esperé porque pues bueno tenía sueño entonces yo quería esperarme y grabar ahí mismo la noche dejarlo listo para que a eso de las 7 de la mañana que me levanto ponerlo público pero pues dormí verdad así que pues bueno vamos a ver qué es lo que nos trajo nuevo el juego que tanto de las filtraciones se cumplió y pues si hay alguna cosita nueva por ahí no aquí está ya por ahí ver cosas sky striker se han ido nuevos portales es el de mutant si no tanto bueno son dos cintas gemitas sobre de selección ahorita nos metemos para ver las rarezas y a comprar no sé si será paco penning luego las cartas incluidas a mí me llegó lo sky striker nuevo que se han actualizado las cartas en el paquete secreto de rocamiento del golpe singular también se incluirán cartas nuevas como el cazador del cielo a movilizar unión no olvides echar un vistazo además sólo por tiempo limitado hasta el día tal sobre secreto está disponible para su compra en todo momento no te lo pierdas este es el sobre que ya tenía este sky trae que no es uno nuevo se han añadido accesorios nuevos esto se ve bien chingón ahorita voy a ver ahorita voy a ver hay las micas mamadísimas de regulus términos y condiciones de mono de moneda jugadores que llevan en japón un espacio económico europeo reino unido california no pues no me afecta son cambios de precio para cuando compras con dinerito real no con dinero de la tuya cuando compran cuando cambias tu dinero la vida real por dinero de la tierra de tom y dale a ver shop no tiene caso ahorita meterme a ser solo porque pues tengo suficientes gemas no y aquí está el de recuerdos de la historia a crinos que es todo el salga son las puras cartas de los solo mode no puede ser tanta grosería a no y así también aquí es este güey esta madre el pañal un tender cosas me night este sobre está horrible es que mira a lo mejor a lo mejor si lo que tú quieres es armar daytron puedes abrir aquí por el pañal pero la neta la neta mejor ir a su sobre o sea y el sol saga pues es como de tirarle a todo esto por el puro sol saga por el puro puro sol saga si va a ser más shira no y porque esta madre es rara lo mismo con meck night no o sea viene aquí el cielo azul y y ya con con likes on viene el judgment drago no esto horrible realmente conviene más ir a sus sobres o de plano craftear no 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 voy a abrir esta madre o sea que bonito su detalle belleza pero no comienzo de la agitación la abrí listo todavía les queda aquí 20 y 34 días ahorita vemos el guerra de los heroicos sobre secreto si si es el sobre que tenían antes y solamente dice actualización y creo que voy a necesitar esta maravilla claro que si ya aparece a dos kagari mua y está aquí la esta madre aunque creo creo esto es que met mad mech aquí está el otro sky striker y por ahí estaba un super raro aquí estás son personajes del manga tal vez bueno no si en la otra cuenta creo que tengo algo de gemitas y allá tengo sky striker así que aquí vamos a abrir para sacar lo serio y en la otra pues le tiramos aquí si no sale nada ya crafteamos y así vale es la teba si yo digo que sí atrás accesorios nada nuevo aquí campo de duelo a ver quiero ver el campo de duelo nuevo no 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 tontas tontas aquí está no mames qué chingón está lo lo necesito a la virga es que ¿saben qué? carga chingadera es que está muy chido porque es para pronto me recuerda Resident Evil porque pues bueno es como que ven nomás esta maravilla sus ventiladorcitos abajo y su chimostro de este lado uff uff de una de una voy a quedar con 4100 ¿cuántas tengo? ah no voy a quedar con 3500 mejor me espero ya que ya el solo mood y subo un poquito ahí ya me lo compro ahorita vamos aquí a darle al pacu al pacu aquí voy a gastar esas 4000 y ya en cuanto tengo otras 500 de lo que sobro ya me lo compro ya me lo este me lo compro y es que también están las micas del Red Bull ay 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 mira nomás ven nomás icono no llegó nada nuevo arte de monstruo tampoco muy bien especial menos muy bien así que si me compré ese pinche campo de una vez vamos a abrir los sobres metí al solo es mutant entonces el solo si aquí está mutant regresamos a la tienda entonces pues shop ¿no saben qué? ¿saben qué? este no va a ser este no va a ser Paco Penning, este va a ser y así tengo contenido para más videos este va a ser revisando las actualizaciones así que vamos a ver el historia de aquí del del mutant jugar escenario jugar aquí, aquí, aquí aquí, aquí me voy a callar o se los leeré mutación mutante ya estoy leyendo, perdón el universo está lleno de misterios desconocidos y poderosos pueden ser admirados o temidos como un milagro o magia a pesar de ello la humanidad se ha embarcado en una insaciable búsqueda de conocimiento y gracias a la ciencia y a la tecnología han desvelado muchos secretos pero los misterios de este mundo nunca acaban, los simpson nunca acaban y uno de los nuevos misterios se ha estrellado en este planeta así que las mamás estas son exterrestres se ha observado la caída de un objeto exterrestre en el personal disponible debe dirigirse al lugar del impacto previsto a investigar el objetivo el objeto no identificado al momento SCP y el color que cayó del cielo y la cosa y todo recibido parejita nos dirigimos hacia allí el objeto no tiene el objeto no identificado ha caído en el campo podría ser el primer contacto con otro planeta para descifrar esta entidad misteriosa se ha reunido expertos en distintas disciplinas de todo el mundo un poco después el equipo de investigación cubrió el lugar con una cúpula temporal y comenzó a observar comenzó la observación del objeto ah si momento Tor 1 esto es parte del ojo tiene zonas rígidas duras como el acero y otras blandas que parecen órganos humanos salavirgan aunque hay diferencias en el material es probable que sea materia orgánica esto puede considerarse un ser inteligente yo digo que si o que si con el tiempo se han realizado varias investigaciones se ha descubierto que este objeto mejor dicho esta criatura posee propiedades extrañas que no se encuentran en este planeta se descifran la biología de este organismo si descifran la biología de este organismo tal vez consigan alguna información nueva sobre él los humanos llevaron al objeto mutante y establecieron el Instituto de Investigación Especial el Laboratorio de Evolución de Mutantes el pinche nombre más feo ahí continuo con sus investigaciones ok SSP Foundation Origins ok ¿saben qué? no voy a hacer esto solo quiero ver que a lo mejor si para ver el escenario aquí están 150 150 150 ahí es el que ya vi duelo 150 y dos tickets culeros ahora aquí lo que te pide para abrir unas micas mutantes están chidos ahí pinche monstruo caca uroboros y prestado el iconito de la madre esta el color que cayó del cielo y para terminar otro icono esta madre ahí florecita mutante con picos y tentáculos y por supuesto 200 gemotas escenario vamos a hacerlo solo para ver como es el escenario fin que estés en el ah ese escenario también no es práctica el laboratorio de evolución de mutantes se llevan a cabo los distintos estudios día y noche para efectuar observaciones precisas su primer avance se produjo cuando consiguieron multiplicar al mutante con el análisis avanzado de sus estructuras biológicas lograron cultivar unos cuantos mutantes a partir de cierto del primer espécimen de esta forma los humanos jugaron a ser dios crearon varios mutantes poseían diferencias individuales pero se logró clasificar las propiedades características y además y demás aspectos que compartían o si así la cagaron hermanos mira se mueve como si respondieran unos a otros así es como se comunican los mutantes hasta ahora no se ha establecido ningún diálogo entre mutantes y los humanos sin embargo el modo en el que los mutantes parecen reaccionar entre sí mediante la sensibilización se ha observado muchas veces en los experimentos para descifrar la biología de este organismo realizarán todas las mediciones posibles y repetirán las pruebas en la actualidad el descubrimiento más importante del instituto sobre las características de los mutantes es la evolución en el curso de las investigaciones los mutantes fueron expuestos a distintos organismos y sustancias no que están haciendo en muchos casos no hubo respuesta alguna sin embargo en otros esto provocó un comportamiento reflexivo que los hizo evolucionar rápidamente en el caso más reciente esto sucedió al entrar en contacto con un cristal impregnado de energía densa a la verga se percibió satánica esta cosa absorbió el cristal y su superficie comporarse de un dulesío incluso mostró un estado de sobrecarga amplificado y liberando la energía capturada el sistema de defensa del instituto logró aplacarlo pero si la evolución continúa la posibilidad de que la situación se descontrole no se puede descartar esto se va a descontrolar algunos investigadores advirtieron de los peligros de la investigación si se produce si se produce otra gran reacción reflexiva no hay ninguna certeza de que podamos controlar este organismo pues ustedes pendejos que le ponen ahí a darle chingaderas a las madres extraterrestres que no entienden deberíamos detener la investigación ya si seguimos esta investigación podría destruir a la humanidad no obstante el deseo de desvelar los misterios ocultos saberlo todo sobre la criatura apagó esas voces y el estudio prosiguió claro que sí sin embargo nadie podría haber sospechado que el peligro estuviera a punto de volverse realidad poco después momento gente incompetente de película de terror ahora sí quiero ver el escenario al fin que estés en el que te dicen haz esto haz esto esto ganaste eres el empezar segundo no soy muy fan de los solo mod o sea sí me gustan el que te pone en historia y este me gustó porque no es el clásico había unos buenos y salieron unos malos y les ganaron fin este tiene como que sus tintes así de filme de horror y todo eso ciencia ficción y tal pero lo que son las pruebitas que te ponen los desprestados todo eso la verdad los tengo hechos por completismo y por los las misiones diarias si no ni los tendría tocados y por las 200 gemas la verdad cada uno son 200 gemitas que pues no son despreciables dudo que también que esto sea el aniversario o sea porque el el juego llegó a final de mes así que a lo mejor todavía podríamos esperar algo para el aniversario vean que no más que guapo ya hay la dragon mate entre tanta chingadera porque es único un deck mutante los monstruos mutantes de nivel 4 inferior como el mutante M5 M5 tiene el efecto de sacrificarse y de extraer cartas de un tipo determinado monstruo mágico trampa desde la mano u otro lugar para invocar de manera especial un monstruo mutante correspondiente de nivel 8 si invocas de modo especial mutante como respuesta a la táctica del adversario estarás un poco más cerca de la victoria vámonos dime qué hacer por favor un gabunga no quiero pensar así que los de nivel 4 menor son estas madres que están en los tubitos militante ST46 venga invocación activa el efecto si me choca yo lo estoy viendo ahorita pero de seguro a la hora de verlo grabado se va a ver de la verga pinche master deal activamos desterramos esa madre y convocamos al bestia mutante fusión de mutantes fusión de mutantes fusión de mutantes quiero ver este Esta a mi me recuerda precisamente al Yoroboros en el que se convierte Xela en el resident 5, el último jefe grande antes de ir con Wesker. ¡Ándale! Ah, tengo que seleccionar, muy bien, cámara. ¿Tienes animación? Sí, ve nomás. Ahora invoca percusión, realizada correctamente. Sí, muérete tú. Y pues evidentemente el oponente tiene 2500 y con este golpe lo acabamos. El campo sí me encantó, lo necesito. Es una maravilla. Si la verdad me recuerda un chingo de cosas, hasta Crash Bandicoot me recuerda. ¡Ay, super bien, chico! Cuando ganas o cuando pierdes, en todo caso también, ¿no? Si los dos son tú. Muy bien, muy bien. Y pues bueno, no voy a hacer el duelo ahorita. Eso ha sido todo por hoy. Voy a grabar ahorita mismo para subir en los siguientes días. Yo creo pasado mañana porque mañana viene la aniversidad de Duel Links y pues hay que ver cosas ahí. También voy a hacer pack opening en Duel Links, pero un poquito diferente, ¿no? Porque regresa la Selection y todo eso. Así que pues bueno, este video de las novedades de Master Duel se acaba aquí. Ni revisé que venían las Regulus, pero bueno, ahorita eso va a ser en el próximo video. Así que pues, muchas gracias por ver el video. Suscríbanse, compartan. Nos estamos viendo. Gracias. ¡Gracias!